Escuché, o leí, yo leí esta mañana en los titulares, en la sesión de titulares, un titular que decía que el Código Penal había sido muerto, ¿verdad? O declarado muerto. ¿Quién? La noticia que leímos esta mañana, yo no sé si ya tú estabas acá con nosotros, de que había un titular, un titular de los que presentamos acá, que decía que el Código Penal estaba declarado muerto. En la legislatura nueva vez. Sí. O sea, el proyecto del Código Penal. Sí, sí, el proyecto, el proyecto. Una irresponsabilidad legislativa y política de este país por cuestiones nocivas a la discusión, porque desde la época que reina el Código Actual con sus modificaciones en algunos aspectos, ha requerido de ser tratado con una reforma integral real para el bien y la sociedad. Es una lástima que nosotros tengamos todavía penando a esa legislación, a ese proyecto de legislación en las cámaras legislativas nacionales. Oigan, el Código Penal Dominicano que nosotros estamos aplicando es el Código Penal Napoleónico, es decir, el que mandó a confeccionar, mandó a redactar el emperador Napoleón Bonaparte. 1809. En 1837 el Código es revisado para levantar el tema de la pena de muerte, o para revisar el tema de la pena de muerte en Francia. Esa modificación no llegó a nosotros, por supuesto. La de nosotros llegó en el 1910. 1909 para asuntos políticos y 1910 para asuntos judiciales. Abolimos la pena de muerte en esa fecha. Pero ese código entra... A ver de que Trujillo lo utilizó como le dio su gana. Sí, sí, ya, eso fue a discreción. Ese código en el 1822, antes de la revisión que se le hizo en Francia, fue aplicado en la República Dominicana tras la ocupación haitiana. Cuando se produce la independencia nacional en 1844, 22 años después, resulta que el código se mantuvo. No se cambió. Solamente hubo un nivel de cierta escaramuza cuando la España boba. Pero, en definitiva, nosotros tenemos un código vetusto, atrasado. Pero una magnífica ley. Tanto es así que no ha dado cuánto, más de dos siglos de servicio. Y todavía sigue ahí. La modificación más importante que se le hizo al código fue de la ley 24 del 1997, quizá la más grande, que se le hizo. Entonces, yo pienso que la República Dominicana, la sociedad dominicana, tiene obligatoriamente que sentarse a analizar a calzón quitado, como dicen, se dice popularmente, a calzón quitado. ¿Qué es lo que pasa con el código? ¿Por qué se ha muerto en más de un periodo legislativo y tiene que reintroducirse en el siguiente? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Es el tema del aborto. Es el tema de... ¿Cuál es el tema? Yo no creo que sea el tema del aborto. Yo no creo que sea el tema del aborto. Lo que pasa es que ahí hay delitos que no se airean, que no se sacan a la luz pública, que son peligrosos para los políticos, sobre todo los políticos que pretenden hacer política y llegar al Estado para beneficiarse con esa posición que asumen. Y esa es una de las razones. En 1996, cuando asume la presidencia de la República por primera vez el presidente Leónel Fernández, creó cinco comisiones para modificar los códigos procesal penal, el código penal, el código civil, procesal civil y el código laboral, no, de comercio. Creo que fue el de comercio. Cinco comisiones. Cada una de esas comisiones rindió su trabajo al tiempo y que debía de rendirlo. Hasta ahora, solamente el código procesal penal, porque, oigan por qué se aprobó el código procesal penal. Porque encima de que era una propuesta iberoamericana de Niceto Alcalá Zamora, desde España, que planteó, venía planteando desde el año 1982, venía planteando que Latinoamérica debía de tener una misma ley procesal con la finalidad de que pudiéramos cooperar entre nosotros como países de habla hispana en el tema del crimen organizado, de la corrupción y ese tipo de crímenes, que ya estaba cobrando cuerpo para esa fecha. Y eso es lo que provoca que haya o que se redacte un código tipo para Iberoamérica. Este es el código nuestro, así como está redactado, está en otros países, Panamá, Costa Rica, Colombia, etcétera. Argentina, que creo que todavía no lo ha aplicado en todo el territorio nacional, pero sí hay una parte de su territorio que está aplicado el código. El código procesal penal. ¿Y saben por qué se aprobó aquí? Por lo menos aquí. Ah, bueno, Haití no tiene ese código. Haití tiene el código francés, el código de enjuiciamiento penal francés. ¿Ustedes saben por qué se aprobó ese código aquí? Porque la USAID, o sea, los norteamericanos, a través de la embajada y a través de ese programa que ellos denominan USAID, se puso en eso. Comenzó a aportar recursos para que se hicieran muchísimas actividades con la finalidad de que el código finalmente el Congreso lo aprobara. Porque el código procesal penal dominicano es un código de derecho anglosajón acusatorio adversarial. O sea, es el mismo código, o por lo menos el sistema es el mismo, que aplican los norteamericanos. Y ellos querían sentirse cómodos con la ley procesal dominicana, sobre todo por el tema de la cooperación internacional y esa cosa. Pero es por eso, o fue por eso. No hubo otra razón. ¿Por qué no se han aprobado los cuatro? Porque aquí no hay legisladores que hagan su trabajo. Usted vea que vienen aquí, los entrevistamos, y hablan de proyectos y de qué sé yo qué, pero no hablan de las cosas que realmente nos interesan. El proyecto de código penal trae, por ejemplo, el delito de discriminación, que no está, bueno, está en la ley 2497, pero muy limitado. Simplemente se limita a decir, a describirlo, y luego a fijar una sanción. Es uno de los puntos que los progres, los de política de género, pretenden, porque lo encuentran y hasta procuran que tengan un lenguaje inclusivo, que es un término lo que ellos se pelean, y que es discriminatorio, dice. Bueno, hay un delito de discriminación, también está el sicariato. Que es muy importante. Y está el sicariato. Pero también hay una división, hay una división de las maneras en que se puede participar en el hecho penal, que no está en el código napoleónico, el código que aplicamos. El artículo 69 habla de la complicidad, pero el código procesal, perdón, con el código penal, el proyecto del código penal, plantea la autoría inmediata, que es el tipo que comete el hecho, la autoría inmediata, que es el que comete el hecho a través de una interpósita persona, o sea, a través de un tercero, está la incitación a cometer un hecho penal, está la coautoría a cometer el hecho penal y la complicidad separado. Hasta ahora aquí lo que hay es complicidad. Y cada una de esas formas tiene una sanción diferente dependiendo, porque no es lo mismo ser el autor inmediato que el coautor, o el cómplice, o el incitador. O sea, es un código con una serie de propuestas sumamente interesantes, modernas, adaptadas a lo que está pasando hoy. Señores, aquí hubo un abogado que aconsejó a alguien y le dijo, si el cadáver desaparece, no hay condena. Ya no, ya no. Hay la posibilidad de una condena por homicidio sin cadáver, sin la existencia del cadáver. Mucha gente se pondrá loco por eso, pero hay experiencia en Argentina, hay experiencia en Costa Rica, y aquí mismo, aquí mismo, en Moca, hubo una persona que desapareció, su cadáver no se encontró y fue condenado. Pero lo condenaron los jueces básicamente por la jurisprudencia internacional, no por una decisión, una disposición de nuestro sistema penal. Por eso es necesario que la sociedad asuma, como ha asumido algunas cosas que se han dado, como por ejemplo el 4%, pero esto es tan importante como el 4%, porque mientras tengamos una ley vieja que se le pueda ir por la tangente, se le pueda ir por la calle adyacente y sacarle el cuerpo al código penal, no vamos a tener un progreso en el sistema penal y en el sistema de justicia penal. Por eso le pido a la gente que entienda esto y que propenda hacia un movimiento, ¿verdad?, para que el código se apruebe. Y a los legisladores, ¿a ustedes no les da vergüenza tener 20 años, 20 y pico de años, una ley tan importante como esa y no haberla aprobado? Creo que debe darle vergüenza a un legislador. Bronchándola. Sí, sí. O dejándose, porque fíjate. Definitivamente. Muchas gracias. Espérate. Muchas gracias, Salvador José. Y fíjate algo, que ahí hay lo que hay que hacerle es razonar al legislador y a todo aquel que aspira a ser legislador. La propia constitución establece que no existe el mandato absoluto. Es decir, de luego que usted está en la curul ejerciéndola, usted no está obligado a proceder, a complacer a votantes ni a partidos. ¿Eh? Eso está prohibido. Bueno. Muy bien, muchas gracias, amado.